Hola chicos y chicas de preescolar, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. ¿Qué les parece si vamos a hacer un juego con una canción de un insecto? Chiquitito, chiquitito, que molesta tanto. Y a veces nos despierta en la noche cuando estamos dormidos y comenzamos a escuchar y que llega y parece como que tenemos un aeropuerto en la oreja y que va a aterrizar ahí. Y entonces nosotros comenzamos a hacer palmas para agarrarlo. ¿Cuál será? El zancú del mosquito. Muy bien. Entonces imagínense quién iba a pensar que el mosquito iba a tener una canción. Y vamos a hacer la canción cantada con el sonido del mosquito. ¿Cómo hace el mosquito? ¿Cómo hace el sonido? Y cómo molesta. Nos despierta, ¿verdad? Y queremos que se vaya, que se vaya. Y a veces queremos agarrarlo. Entonces vamos a ponerle una música a ese sonido. Y sería así. El primer sonido sería... Eso es todo, eso es todo. Pero en medio de ese pedacito vamos a hacer palmas. ¿Qué les parece si cantamos ese pedacito primero? Teacher primero. Vamos. Voy yo. Vamos. Voy yo. Vamos. Y otra vez voy yo. Vamos. Voy yo. Vamos. Voy yo. Vamos. Ok. Lo cantamos todo junto. Vamos. O que ese es el estribillo, digamos, de la canción con ese sonido. Vea que no tenemos que aprender ninguna palabra, solamente el sonido. Y lo vamos a hacer combinando con unas palmas. De manera que yo voy a tratar de agarrar a ese mosquito. Entonces, cuando yo canto, por ejemplo. Ok. Vamos a ponerle unas palmas al final, tratando de agarrar a ese mosquito, ¿verdad? Para que no nos moleste más. Lo hacemos de una vez. Yo les indico dónde va la palma. Y vamos a ir cantando con la melodía. Con la melodía. ¿Listos? Vamos a ver. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? Que es un juego vacilo. Entonces, cuando hay como un zangú, ustedes van a cantar esa canción y van a tratar de agarrarlo. ¿Qué les parece si la escuchamos y vamos haciendo? Creo que al final lo vamos a agarrar. Creo que al final lo vamos a poder hacer agarrar y vamos a decir, ¡cacha! Lo agarramos, lo atrapamos. ¿Listos? Vamos a ver. Vamos. 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 ¡Cacha! Muy bien, lo agarramos, lo atrapamos. ¿Les gustó? A mí me encanta. Bueno, si la quieren volver a cantar, vuelvan a escuchar el video o ese pedacito de la canción final. Es un video muy cortito, pero es una canción bastante simpática, del mosquito. Chicos, un beso, un abrazo, espero que la hayan disfrutado. A mí me gustó mucho porque así juego un ratito y disfruto del sonido del zancudo que tanto molesta. Un besito, chao. Gracias. 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 Gracias.